Cuando uno regresa al campo de la Universidad del Valle siente una alegría muy grande en el corazón porque evoca como toda la parte de adolescencia, había compromiso, había trabajo en equipo, la universidad era como la segunda casa donde uno llegaba como a la familia y ahora cuando uno se encuentra con todos los amigos que estuvimos haciendo la carrera se siente muy feliz y como asombrado de ver todo lo que hizo la universidad por nosotros. Mi nombre es Sandra Patricia Alfaro Barragán, soy egresada del plan de licenciatura en Biología y Química de la Universidad del Valle y actualmente me desempeño como nutricionista y dietista en el Centro Médico Imbanaco, organización de la cual soy socia. Hoy en día Sandra Patricia Alfaro trabaja en el Centro Médico Imbanaco, soy socia de la institución, allí me desempeño como nutricionista y dietista. Este año en agosto recibí el título como la mejor en mi especialidad para América Latina y el Caribe y fue una gran sorpresa y me llenó de mucha alegría y evoqué a la Universidad del Valle como el pilar de todo ese trabajo porque gracias a esa capacidad de investigación me llevó a ganar ese título. Un egresado de la Universidad del Valle se identifica por su capacidad de liderazgo pero sin perder su capacidad humana porque así nos forma la universidad y asociado a eso la capacidad de investigar, de ser responsable en lo que hace y de no olvidar el amor a su profesión y a lo que hace, eso lo siembra la Universidad del Valle. Soy egresada, soy Univalle. Univalle. Univalle.